Y lo interesante de esto, que esta visión se fue consolidando hacia los 80, y hay un trabajo, yo diría, que ilustra muy bien esta idea, después fue seguido por otros, como Connie Ebenchik, donde se propone que el nacimiento de los Andes habría sido sincrónico, esta migración al oeste habría creado de manera sincrónica a lo largo de norte a sur, de todo el margen sudamericano occidental, se habría levantado la cordillera de los Andes. Hoy se conoce muy bien la cinemática de la apertura del Océano Atlántico, y este pulso de formación se habría asociado al desprendimiento de Sudamérica a latitudes ecuatoriales, cuando se abrió el Océano Atlántico Central, a estas latitudes, entre los 100 y los 80. Yo elegí este modelo en particular, de la cuenca neuquina de Ramos, para ilustrar la historia general de los Andes centrales, principalmente, ilustrar cómo fue este proceso del paso de un continente que estaba quieto al continente que derivaba hacia el oeste. Entonces, la idea general es que, en el Jurásico, el continente estaba relativamente quieto, y la loza oceánica, la placa oceánica, se movía hacia el oeste. Entonces, lo que habilitaba esto era la extensión, creando cuencas a lo largo de todo el margen, de intraarco y cuencas de traarco extensionales. Luego se pasa por una etapa de neutralidad, y hacia el Cretácico Superior ya se libera la placa latitudes ecuatoriales, la placa sudamericana, migra hacia el oeste, y crea este rollback positivo que se llama, que es una colisión efectiva, y la primera faja pre-corrida cretácica aparece a lo largo de todo el margen sudamericano. Quiero destacar que la visión pionera es que esa primera faja pre-corrida tenía carácter sincrónico, se levantó al mismo tiempo. Las revisiones de Tunick del 2010 muestran eso, ella revisó la geología, diferentes datos geológicos, estructurales, segmentológicos y demás, y muestra evidencias muy claras de esta deformación entre los 100 y los 75 millones de años a lo largo de todo el margen. En un estudio un poquito más reciente de Horton, que estudió curvas de subsidencia en estas cuencas de antepaís cretácica, y esas curvas de subsidencia también muestran un primer episodio de subsidencia flexural, causado por el peso de este orógeno cretácico, entre los 100 y los 75 millones de años. Entonces, este pulso está muy bien documentado en los Ángeles. Ahora, les cuento un poquito las inquietudes que motorizaron de alguna manera estas investigaciones que tuve yo. Yo tuve la suerte de hacer mi doctorado en la Patagonia, que es un área hermosa para estudiar la geología en general, y una cosa que me llamó la atención al principio, apenas empecé a hacer mi doctorado, cuando revisé la bibliografía más antigua, ya desde hace un montón de tiempo acá, las fases orogénicas patagónicas, principalmente los Andes patagónicos nortes, eran más antiguas que en el resto de Sudamérica, principalmente que el resto de los Andes centrales en general, eran más antiguas, y acá las habían vinculado a la apertura, no del Atlántico central, sino del Atlántico sur, no del Atlántico a las altitudes ecuatoriales, me refiero. Interesante. Entonces, ¿cuál fue? Entonces, esto de alguna manera gatillo una serie de preguntas. Y una de las cosas que para mí fallaba, o faltaba en realidad, era que esto no se había integrado a la historia evolutiva de todo el margen. Estas fases tempranas no se habían integrado a la evolución de todo el margen sudamericano. Entonces, de acá surgieron dos preguntas que son las que van a guiar nuestra charla. Y guiaron esta investigación. Que fueron, bueno, los Andes efectivamente nacieron al mismo tiempo, a lo largo del margen oeste sudamericano, y tal vez, ¿cuál es la etapa más temprana de alzamiento andino luego de la apertura del Océano Atlántico Sur? Entonces, a la luz de nuevos datos, se sostiene esta apertura y creación sincrónica de los Andes patagónicos, de los Andes en general. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estudiar un sector andino que tiene unas características favorables para estudiar las etapas tempranas de formación. Le damos el orógeno patagónico, el orógeno norpatagónico. ¿Y qué ventajas tiene? Fíjense, tiene dos ventajas bastante importantes. Una, que tiene un acortamiento muy bajo. Los cálculos de acortamiento horizontal en esta región indican que tiene 10 a 7 kilómetros de acortamiento. Y además, al ser tan baja la deformación, se han preservado muy bien estas etapas jurásicas y cretásicas. Entonces, es un lugar, yo diría que bastante importante para estudiar las etapas tempranas de alzamiento. Entonces, nosotros estudiamos una cuenca en particular que se conoce como la cuenca de río Aysén, río Mayo. Es una cuenca jurásica-cretásica que aflora en los Andes norpatagónicos. Esta cuenca tiene las mismas características que les mostraba recién acerca de la evolución pre-andina a andina, como la cuenca Neuquina, por ejemplo. No vamos a ahondar en los nombres, pero solo los que me interesa destacar, pero en general esta cuenca Aysén-río Mayo se abrió como una cuenca extensional de intraarco a retroarco, con una etapa en el Jurásico Superior. Y luego, es seguida por un ciclo, es por un ciclo transgresivo-regresivo. Inmediatamente, después que hay extensión, ingresa el mar, se conoce como Martito Neocomiano, y ese mar luego sufre en el Apteano una regresión. Ese ciclo se conoce como Grupo Koyaike. Y la etapa regresiva se conoce como Formación A-Pelé, que es la que me interesa destacar para la charla. La Formación A-Pelé tiene fósiles y amonites principalmente, del jauteriviano, y su techo está datado por edades uranio-plomo, porque interdigitan rocas del arco con la parte superior. Entonces, este ciclo regresivo, es una unidad deltaica y de plataforma, va entre los 135 y 122 millones de años. Esta continentalización de la cuenca termina con una etapa de inversión tectónica, que creó una discordancia angular, que es la que yo les contaba recién, que son estos primeros pulsos documentados desde el 80 por ramo. Esa inversión, esa discordancia angular, está entre el arco volcánico-cretácico, que se conoce como Grupo Divisadero, y como está muy bien datado la base del Divisadero y el techo de Apteano, se ha constreñido temporalmente ese pulso de formación entre los 118 y los 121 millones de años. Esto, acá les muestro un par de trabajos de acá, mostrando esa discordancia angular, este es de Chaurren, en la zona norte, de los andes norpatagónicos, se ve la discordancia angular del Grupo Ocolaike con el arco del Divisadero. Y este es un trabajo de Yanisotro, de Yanisotro del sur, del área de estudio, en las latitudes del lago Fontana, es donde se ve también esa discordancia entre el Grupo Ocolaike y Divisadero. Entonces, la pregunta del millón acá es, siempre ha sido, bueno, ¿y cuáles son los depósitos sinorogénicos de ese pulso de formación? Si hay deformación, en algún momento tiene que haber exhumación, y eso tiene que crear, ir a parar alguna cuenca cercana. Y acá hay discusión, porque hay autores que inicialmente plantearon que la unidad sinorogénica sería la formación Apelej, y los autores posteriores, como Folguer y Yanisotro, proponen que es otra unidad que se conoce como formación ingeniera, que es un prisma turbidítico. La realidad es que, en los últimos años, esa interpretación se abandonó por falta de evidencias de carácteres intectónicos de estas unidades. Entonces, la visión que se adoptó, que es la reinante, digamos, es la de que se depositaron en un ambiente de post-read, en una etapa de SAG, luego de la extensión que abrió la cuenca Isén-Riomal. Realmente no sé cómo sacar este cartel que sale acá, disculpen. Sale un cartel que dice Alejar, pero como no manejo Zoom, uso Google Meet, pero bueno, no sé. En general se ve todo, así que vamos con la charla. Entonces, bueno, la idea de nosotros originalmente fue decir si la formación Apelej tiene chances potencialmente puede ser una unidad sintectónica, bueno, vamos a hacer un estudio para corroborar y testear esta hipótesis inicial planteada por Ramos. Entonces, atacamos este problema de manera multidisciplinaria. Hicimos un análisis sedimentológico, un análisis de procedencia en secones detríticos, procedencia de clastos y en secciones delgadas, un análisis estructural para detectar secuencias, unidades sintectónicas, documentación de estratos de crecimiento, hicimos un análisis geoquímico, que vamos a ver para qué hicimos geoquímica en el grupo divisadero. El área de estudio es un área que expone predominantemente a la formación Apelej, son estos colores verdes que ven. Se exuma parte de la cuenta de Río, Aysén-Río Mayo. Y en rojo, negro y azul ven el grupo divisadero, que es este arco que está en discordancia angular. Eso sería básicamente el área de estudio. Entonces, vamos primero, vamos ahora a ir parte por parte todo el análisis que hicimos. El análisis sedimentológico tiene la intención original de tratar de develar el ambiente de depositación de la formación Apelej. Levantamos cinco secciones sedimentarias, cinco o seis estructuras principales del frente aerogénico, hicimos un análisis clasificamos e interpretamos litofáceas en base a su composición, sus características geométricas y su estructura sedimentaria y con eso interpretamos litofáceas e interpretamos asociaciones de fascia. Y lo que encontramos en nuestra interpretación es lo siguiente, vamos a tener tres asociaciones de fascia donde la S1 es la principal, no vamos a ahondar un montón en esto pero solamente mostrarles, la S1 es la dominante, son areniscas medias y gruesas que intercalan, tienen areniscas con estratificación horizontal y areniscas con estratificación entrecruzada planar y tienen restos de fósiles, acá ven unos muy grandes de troncos fósiles, esto es abundante y acá ven los entrecruzamientos y los horizontales. Y de destacar es que cada tanto aparecen capas que tienen estructuras de Hamoki Cross Estratification que nos hablan de retrabajo de olas de tormenta y ocasionalmente aparecen ignofasies de cruciana donde destaco esta que es una ignofasie creada por una estrellita de mar que se llama Asteriosciatides lumbricales y en general el ambiente de depositación es interpretado como un frente del taico con depositación de barras de desembocaduras que eran retrabajadas por tormenta como nos indican las estructuras de Hamoki y las últimas dos aparecen solo localmente una es la S2 que son intercalaciones entre bancos pelíticos de lutitas serenaltutitas y limolitas intercalados con areriscas macizas que son interpretados como depósitos de destruidíticos en un ambiente de prodelta y por último una unidad conglomerádica que solo aparece al solo aparece al oeste que se conoce como en el área de la Magdalena que son conglomerados Matriz-Sostén y Clasto-Sostén y la interpretación de todo esto en general es en un ambiente de abanico aluvial por eso es un abanico de ambiente aluvial por ahora vamos a ver cómo cierra esto con el contexto del ambiente depositacional de la formación apelera acá están las secciones que levantamos y que aprendimos de la sedimentología que se habría depositado muy probablemente en un ambiente deltaico esto cierra con interpretaciones previas en esta región como en la tesis de escaso de los 80 esto depositó unos 300 metros máximo de sedimentitas deltaicas y que tienen algo interesante que tienen un palioflujo dominante hacia el oeste y además la procedencia en los clastos del conteo de clastos nos dice que tiene un aporte muy importante de rocas riolíticas y lacíticas vamos a ver qué nos dice esto vamos a ver cómo cuando lo integremos esto con la procedencia de circones detríticos qué nos dice sobre la fuente a ver vamos a ver si pasa ahí está ahora vamos a la detección de estratos de crecimiento para esto se aplica una metodología particular que bueno ahora podemos abordarlo después en las preguntas preferiría dedicarle tiempo para aquellos que no estén familiarizados para que sepamos qué es un estrato de crecimiento las geometrías de estratos de crecimiento son geometrías en cuña que se crean en las unidades sintectónicas y básicamente son una se crean esas cuñas por una competencia entre la tasa de alzamiento de una estructura por ejemplo en una cuenca de antepaís la tasa de crecimiento de un anticlinal y la tasa de sedimentación que se acomoda como pueda a esa estructura que crece entonces termina creando geometrías de cuña con deformación más deformada a la base y al techo menos deformación que si uno las detecta y las data uno puede tener una idea de la edad de la actividad de la estructura entonces por eso son valiosas este tipo de geometría yo les quiero contar el caso créanme que es mucho más complejo que lo que yo les voy a mostrar pero para el caso más simple es el de el que les voy a mostrar ahora que es en el caso de un pliegue por ejemplo que crece este es el flanco de un pliegue que crece por rotación del limbo se va amplificando va ganando altura sucreta por rotación del limbo en este caso no hay sedimentación y en este caso hay sedimentación van a ver yo les muestro esto porque esto va a ser valioso para interpretar lo que nosotros encontramos en el caso que hay sedimentación hay dos casos extremos un caso es en el que la sedimentación supere o relativamente supere la tasa de crecimiento de la cresta de la anticlina y el otro es en el que sea mucho menor o relativamente menor la tasa de sedimentación al de la cresta entonces en los dos casos se crean geometrías de cuña sintectónica con variaciones de inclinación de base a techo acuñamientos y variaciones de espesor y el desarrollo de discordencias progresivas y lo importante de esto en este caso claramente que crecía más rápido el acuñamiento es mucho más fuerte pero lo importante de esto es que en este caso la estructura siempre durante toda la evolución es cubierta por la sedimentación sintectónica y no tiene chances de aportar detritos a los sedimentos sintectónicos en cambio en este caso la cresta como legal a la sedimentación tiene chances durante toda la evolución de ser una fuente que aporte detritos a la unidad sintectónica dicho esto vamos a lo que encontramos nosotros estudiamos unas cinco estructuras cuatro estructuras en el frente aerogénico acá de la faja plérico-oreano-patagónica les muestro la primera acá los crecimientos tienen la ventaja que incluso en imágenes satelitales se pueden ver muy bien en el mismo Google Earth se ven muy bien en este caso es una antiglinal de vergencia de vergencia oriental perdón y que se ven los acuñamientos acá sobre el sublimbo frontal el control de campo muestra muy bien acá las variaciones de espesor y de inclinación que tiene esta unidad hacia el este en la zona de la aldea Pelé se ve también otra geometría muy grande de crecimiento esto es una característica son bastante grandes las geometría de crecimiento que se ven acá pero se ve muy bien fíjense variaciones de inclinación de la base hacia el techo y también variaciones de espesor importantes de base a techo en estos estratos de crecimiento y para mí la estructura más importante en términos genéticos es esta que se conoce como el anticlinal el sinclinal el amigo ¿por qué es importante? este sinclinal es una estructura relativamente compleja tiene un eje que cambia su rumbo hacia el sur y tiene hacia el oeste un corrimiento que afecta la formación a Pelé este corrimiento se hace ciego tiene una terminación ciega y propaga un anticlinal volcado hacia el sur y es interesante porque en este flanco tiene efectivamente estratos de crecimiento y en el anticlinal también se puede ver lo mismo y lo interesante de esto es que este tipo de geometría si uno la retrodeforma tendrías que tener por ejemplo si serían sin extensionales un montón de extensión para lograr la inclinación que tienen esas capas entonces esta es una estructura típica además por la geometría que tiene de crecimiento sin contraccional lleno de mostrar evidencias adicionales que acá hubo contracción si uno mira el paleoflujo además determinado de las paleocorrientes el paleoflujo es hacia el este en cambio en este caso en el otro flanco del sinclinal tenemos también otro abanico de crecimiento por favor miren la escala esto es un zoom acá estamos con el doctor Lechauer levantando la sección sedimentaria las mediciones son estratos de crecimiento realmente de escala muy grande y también acá la dirección de paleoflujo de estos estratos de crecimiento está pero de manera opuesta en coincidencia con la polaridad del crecimiento entonces esto es interesante esto era un sinclinal que se creaba levemente se alzaba lentamente y podía modificar localmente el paleoflujo creando un flujo convergente hacia el eje del sinclinal entonces esto es bastante importante por último la estructura de la pepita que es una estructura también muy grande que también muestra acuñamientos y acá se ve la discordancia sintectónica angular entonces del análisis estructural quería remarcar esto porque siempre en esta región el pulso contraccional se marcó por una discordancia angular entre el grupo collaique y el grupo divisadero como les había contado pero lo interesante acá que encontramos nosotros es que acá hay corrimientos que afectan a Pelej los corrimientos y las estructuras que tenían crecimiento durante la segmentación de Pelej y están cortadas por diques que tienen unos 118 117 millones de años entonces está toda sellada la estructura contraccional cretácica por diques del grupo divisaderos riolíticos esto se ve muy bien y de acíticos miren se ve muy bien esta es una imagen satelital hay un sinclinal acá hay corrimientos cortados sellando indicándonos que la estructura es previa a los diques los diques no tienen prácticamente deformación acá está el eje del sinclinal este que vemos acá las fotos tomadas en esta dirección y acá hay un dique que la atraviesa y los diques están prácticamente sin deformación mostrando que son de carácteres postectónicos esencialmente entonces ahora vamos al análisis de procedencia yo les había contado que el conteo de clastos nos había dado que había un aporte de tritos dacíticos y riolíticos importantes el análisis de las secciones petrográficas en areniscas levantadas en las diferentes columnas también nos muestra un aporte de tritos de características similares el diagrama de FOL nos permite clasificar las areniscas de la formación a PLEF como litorenitas litorenitas feldespáticas y los diagramas de Dickinson de exclimación tectónica nos hablan de contextos de orógenos reciclados y de arcos disectados a transicionales y también hicimos análisis de procedencia en circones de tríticos se dataron por uranio y plomo un montón no sé más de 300 circones en dos muestras a la base de la formación a PLEF en el sinclinal el amigo en dos lugares diferentes dos localidades diferentes y de esto aprendimos algo muy interesante tenemos tres poblaciones principales una de 300 a 25 millones a 225 millones de años una carbonífera triásica que podría venir tanto de Chile como de la Patagonia nosotros creemos que viene principalmente de la Patagonia por el paleoflujo que determinamos en la formación a PLEF después la otra población más importante proviene de lo que se conoce como el Chonay que es la provincia magmática silícica del Chonay que es una provincia magmática jurásica que tiene tres eventos como interpretó Pancurs el B1 el B2 y el B3 donde el más viejo coincide con este pulso con esta población de 180 millones de años entonces este es el B3 esta zona de acá del macizo norpatagónico coincidente con el paleoflujo habría aportado detritos principalmente a la formación APELEG y a la cuenca de Sen para estar acá ahora hay una población menor pero está de aporte de los Andes del pulso B3 de la provincia magmática de Chonay que está sobre los Andes formación de la Ola Plata Arribaña y demás y por último obtuvimos dos circones jóvenes que nos dan una edad de la edad máxima de positación de la formación APELEG son pocos circones esto era esperar ¿por qué? porque APELEG convivió con un arco prácticamente inactivo muy débil a diferencia del Cretácico Superior pero nos dan información acerca de la edad de la base que coincide con el contenido fósil de amonites que nos da una edad jauteriviana entonces si integramos esta edad de la base más el contenido fósil más lo que se conoce del resto del techo de la unidad de APELEG uno puede decir que esta unidad sintectónica se depositó entre 130 millones de años 126 y 122 millones vamos a ver que es importante la edad cuando la pongamos en el contexto de los ángeles por último vamos a ver la geoquímica del grupo divisadero y por qué hicimos geoquímica en las rocas volcánicas que intruían la faja plegada y corrida a partir de la geoquímica bueno primero que nada en estas son las localidades donde se sacaron muestras para geoquímica en los diques y otras rocas aflorantes del grupo divisadero y importante porque la idea general es usar la relación lantano y terbio que te dice el espesor cortical que tenía la corteza al momento de que se intruirse una roca volcánica y nosotros queremos se hace con este gráfico particularmente este es el trabajo de Hu y lo que queríamos saber nosotros es con esta relación geoquímica que no es una idea del espesor cortical es decir bueno cuánto habría sido el espesor cortical resultante de la deformación registrada durante APLEJ y tal vez un poquito después si ese pulso creó una corteza engrosada o no nosotros a la conclusión que llegamos algo que ya había visto Echadurra en 2017 que la corteza resultante luego de este evento no era delgada al contrario era de hecho este evento de contracción se emplazó en una corteza atenuada de 18 a 23 kilómetros calculamos nosotros máximo y esto es importante y tiene sentido porque esta era un área altamente atenuada acuérdense que hubo un episodio de extensión previa vamos a ver que esto es clave para la interpretación del paleoambiente y el ambiente tectónico en el que se depositó de la formación apelera entonces ya con esto estamos en condiciones de bajar un cambio y analizar lo que aprendimos y vamos a tratar de resolver el ambiente tectónico de la formación apelera resumen aprendimos lo siguiente la sedimentología nos enseñó que la formación apelera son unos 300 metros máximo de sedimentitas que se depositaron en un ambiente del taico a ese ambiente del taico eran era progradaba hacia el oeste o oeste-noroeste pero de manera predominante la procedencia de circones detríticos de contenidos de clastos y de análisis de secciones delgadas de arenisca nos indican que el aporte era dominante desde el interior patagónico la fuente principal eran detritos de la provincia de Chonay que principalmente el B1 del interior patagónico y una población menor de los Andes propiamente de los Andes ¿qué aprendimos del análisis estructural? dos cosas importantes aprendimos que la formación apelera tiene crecimiento tiene son unidades es una unidad sintectónica tiene estratos de crecimiento esto nos permite descartar la hipótesis de una depositación asociada a un hundimiento termal o de sac luego de la extensión jurásica y por último no por último pero la edad nuestra que obtuvimos de máxima depositación con la anterior la integración de todas estas edades nos da un rango de sedimentación entre los 130 y los 122 millones de años para la formación apelera y después aprendimos que este pulso de contracción actuó sobre una corteza atenuada de unos 10 a 20 kilómetros de espesor máximo como le indica las rocas que intruyen la faja plegada y corrida más antiguo entonces yo lo que quiero voy a hacer un esfuerzo ahora es de demostrarles o tratar de convencerlos de que esta información tiene una lógica y además nos dan información de lo que sería tal vez un episodio bastante particular en la evolución de un horógeno un episodio de contracción incipiente vamos a ver la información para clave nos la dan la geometría de los estratos de crecimiento y el ambiente depositacional de la formación apelera vamos a ver si volvemos a esta figurita que les había mostrado al principio vamos a ver que los estratos de crecimiento que documentamos nosotros en este estudio tienen estas características en ningún lugar se expone el basamento tampoco el aporte detrítico muestra basamento dominante de la cuenca sino que viene de otro lado y las unidades siempre cubren tienen a la base más deformación y hacia el techo menos deformación y evidentemente son estratos de crecimiento en los cuales nunca se exponía el basamento no tenía chances de hacerlo porque la tasa de sedimentación era mayor que la tasa de alzamiento eran estructuras que crecían lentamente y rápidamente eran cubiertas por estos sistemas deltaicos que programaban hacia el oeste esto ha sido documentado bueno para mostrarles para recordar para que no solamente me tengan que creer hagamos memoria y fíjense en ningún lugar se expone el basamento todos formaciones a pelés con más desformación a la base menos al techo variación espesora y demás nada con geometrías deltaicas esto es importante son geometrías claramente sin tectónicas las geometrías del techo están adentro de los paquetes sedimentarios y esto como les contaba se conoce tiene un nombre López Blanco lo definió como plegamiento sin sedimentario de baja amplitud y les cuento un poco del caso que encontró él en los Pirineos esto es muy interesante porque lo que encuentra él con secciones sísmicas y demás sísmicas de reflexión es que en esta región crecían sistemas de anticlinales y sinclinales asociados a estructuras contraccionales cuya tasa de alzamiento era muy baja y fíjense la similitud con lo que vemos en la formación APELEJ y en esta cuenca de antepaís había sistemas deltaicos que propagaban venían desde el este de hecho es la misma dirección que en nuestro caso entonces sistemas deltaicos progradaban por arriba de las estructuras que crecían lentamente y si se tenían que ajustar a la variación a la topografía de este basamento esa topografía que era dinámica iba cambiando creando geometrías de crecimiento pero lo importante acá es que no se creaba ninguna topografía estos sistemas deltaicos traían detritos vaya a saber de dónde del interior de la placa ibérica y pasaban por arriba de las estructuras no había una representan un estadio donde no había una topografía creada por una faja plega y corrida y esto es importante porque esto nos da luz respecto para compatibilizar la secuencia sintectónica que vemos nosotros con la procedencia sedimentaria yo lo di vuelta más o menos como para que sea más parecido a nuestro caso de alguna manera pero de verdad no hacía falta viendo la dirección pero bueno en general es lo mismo que pasaba en Apelej muy similar teníamos anticlinales y sinclinales que crecían y estos sistemas deltaicos de la formación Apelej le pasaban hacían un bypass sobre esta estructura trayendo sedimentos del área no afectada por la extensión extrema que sufrió el margen o sea era más engrosada isotáticamente más elevada y traía sedimentos del Chonaike a esta con estos sistemas deltaicos que le pasaban por arriba le hacían bypass otra quiero destacar esta es una evidencia para mí me parece muy interesante del carácter sintectónico de esta unidad es que si uno mira esto a escala de cuentas yo les había contado que la formación Apelej es un ciclo regresivo entonces se conoce de los 80 pero si uno ahora mira ese ciclo regresivo en el contexto de variación de nivel del mar mundial en el que se dio pasar borrar fíjense si uno analiza las curvas más clásicas de Haag incluso las más nuevas de Verat de 2015 uno nota que la regresión de la formación Apelej se dio en un momento en el que el nivel del mar ascendía perdón sí 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 ascendía entonces esto es muy raro o sea el nivel del mar bajaba perdón el nivel del mar subía y la formación Apelej subía una regresión eso si sería puramente de carácter eustático no debería pasar uno lo que debería esperar es que baje el nivel del mar global y podría bajar el nivel del mar el nivel del mar en la cuenca de Aysén y no pasa eso crecía el nivel del mar y acá había una regresión ¿de qué nos habla esto? de algo que ya había notado ayer Urrete y Ramos en el 80 que la formación Apelej representaba una regresión forzada hay un trabajo de Aramendía de una unidad que es parcialmente equivalente a esta unidad Apelej al sur que habla lo mismo es más nuevo en el 2018 una regresión forzada entonces apoyando este carácter sintectónico de esta unidad o sea se contraía la placa en esta región lentamente y iba expulsando el mar y quiero dedicar los últimos esfuerzos a contrastar en nuestro caso con la visión más clásica con la manera más clásica en la que se interpreta el nacimiento de un orógeno a partir de circones detríticos en una cuenca de antepaís y la idea inicial o hay estudios previos pero para los andes por lo menos la ilustró Connie Ebenci y luego de esta idea la explotó Horton muy bien analizando circones detríticos a lo largo de todo el margen en un estudio más reciente se los recomiendo pero la idea es la siguiente ¿qué decía Connie Ebenci? decían lo siguiente que los pulsos de contracción se tendrían que documentar por una inversión en la polaridad de sedimentos vamos a ver qué es esta inversión en la polaridad de sedimentos y plantea este esquema en un contexto de subducción neutral fíjense el caso que ellos proponen como lo hace para los andes y la cordillera norteamericana ellos proponen un margen previamente estirado atenuado y un interior cratónico con una corteza normal en estas condiciones antes de la de la deformación contraccional la polaridad de sedimentación la procedencia viene principalmente del interior continental ahora cuando se instala un margen un régimen de esfuerzo compresivo y crea contracción ellos dicen algo muy importante porque ellos dicen bueno se va a terminar creando una faja plegada y corrida que va a sumar el macizo andino y va a aportar sedimentos del arco y el macizo propiamente del basamento andino a una cuenca deledaña que es la cuenca antepaís a la cuenca cirronogénica entonces si uno detecta esos primeros circones uno dice sí listo acá tengo mi faja plegada y corrida pero lo que ellos en este modelo ellos lo dicen es que esto se puede demorar esta condición es se puede demorar millones de años varios millones de años ellos dicen que en condiciones normales de litologías promedio tasas de contracción promedio tasas de erosión promedio y demás y un montón de soluciones dice bueno el paso de un estado neutro a una contracción que me cree un horógeno una faja plegada y corrida que se engrose y sostáticamente me levanto una cordillera que tengo una red de drenaje y que aporte que me dé la inversión esta inversión en la polaridad de aportes puede pasar tiempo puede ser más rápido o menos en su cálculo promedio puede tardar 10 millones de años o 20 millones de años entonces esto es muy importante lo que dicen ellos porque nosotros estamos convencidos que Apelej estaría indicando un caso intermedio algo que tal vez pocas veces debido al gran acortamiento andino y erosión tal vez pocas veces se preserva entonces los Andes patagónicos pueden ser bastante únicos en este aspecto ¿por qué digo que es un caso intermedio? porque vimos sabemos la geoquímica nos dice que había una corteza delgada 20 kilómetros máximo tenemos una polaridad de este de predominante del sector del interior continental tenemos algo del arco entonces ya discrepo un poco de acá y pero no es tampoco es este caso donde hay una enorme contracción una faja plebiscorrida pero hay contracción en el caso de nosotros tendríamos este modelo particularmente tendríamos estas condiciones de variación cortical de espesores una actividad tectónica creando pliegues de baja amplitud que no levantaban una faja pleada y corrida tenían sistemas deltaicos que progradaban esas estructuras por eso el aporte seguía siendo perduraba el aporte del área cratónica o del interior patagónico pero sin embargo esa lenta contracción con el tiempo expulsaba el mar previo el mar titoneocomiano lo expulsaba hacia el sur en esta y por eso el carácter regresivo forzado de la formación apérea tenía algo de aporte de de sedimentos de la zona del arco pero menor ahora este pulso de inversión esta inversión en la polaridad de los sedimentos si se ve acá en el cretácico superior después con el tiempo si pasó a ese estadio a este estadio con una faja plebiscorrida con una cuenca de antepaís fragmentado o de antepaís ya con seguridad para el cretácico superior ningún autor discute que en el cretácico superior había contracción y una cuenca sinarogénica en general entonces ya yendo hacia el final de nuestra charla quiero retomar las preguntas que habíamos hecho al principio y y poner un poquito estas preguntas las vamos a retomar poniendo en contexto a la formación a Pelej en estas preguntas entonces ¿cuál es la etapa más temprana de alzamiento andino luego de la apertura del océano atlántico? y la otra pregunta era si los andes efectivamente habían nacido al mismo tiempo si volvemos retomamos este modelo de los 80 si efectivamente los andes a la luz de los nuevos datos los nuestros y los de toda la bibliografía nueva que hay que se ha aprendido un montón en los últimos 20 años principalmente sigue sosteniéndose ese modelo de que los andes nacieron sincrónicamente a lo largo de 8000 kilómetros de largo de cordillera que tenemos entonces para eso hicimos algo un ejercicio que se contó de lo siguiente hicimos una enorme revisión de trabajos a lo largo de toda Sudamérica trabajos que documenten el inicio de la contracción cretácica con diferentes observaciones segmentológicas estructurales termocronología y después lo que hicimos fue volcar esos datos en una reconstrucción de placa del océano Atlántico elegimos la de Brum de 2016 para ver cómo es la relación en las diferentes etapas de apertura del océano Atlántico con la contracción en los andes y aprendimos lo siguiente de acuerdo a nuestra revisión lo primero que nada quiero contarles lo que vemos acá son las tasas de SINRIF calculadas para el estadio extensional de la apertura del océano Atlántico esto va a los 140 millones de años el SINRIF era mayor al sur lo que hizo que se abra primero al sur el océano Atlántico y apenas se abre a los 132 133 millones de años en nuestra revisión la primera unidad sintectónica que aparece es la formación a Pelej en la cuenca de Isén Río Mayo a lo largo de todo el mar después alrededor de los 120 millones de años esa deformación se generaliza se invierte en la cuenca Isén también hay contracción en todos los Andes norpatagónicos en los Andes patagónicos australes norte la parte norte de la cuenca austral incluso en la cuenca neuquina en la dorsal de Huíncula hay documentación se propagó la deformación un poco más ahora ¿qué pasó después cuando se rompe totalmente y se separa totalmente Sudamérica latitudes ecuatoriales? esa extensión esa contracción en el margen se generaliza todo el margen queda bajo contracción y en esto hay consenso generalizado entonces lo que vemos y lo que aprendimos en este ejercicio para mí es algo realmente muy interesante porque uno puede ver claramente la relación que hay entre la dinámica del océano Atlántico y cómo se fueron creando los Andes se fue abriendo el océano Atlántico al sur y se iban creando los Andes hacia el sur a veces con etapas incipientes como la pelea y luego se propaga cuando el Atlántico Sur se abre totalmente entonces la última diapositiva es volver a los modelos de apertura del océano Atlántico y los modelos de creación de los Andes la conclusión de nuestro trabajo y es nuestra hipótesis de trabajo que estamos desarrollando todavía es que la apertura sincrónica entre los 100 perdón la creación sincrónica de los Andes entre los 100 y los 80 millones de años no se sostendría a la luz de los nuevos datos de los nuevos datos de estudios que analizaron la origenia andina en el Cretácico no se sostiene y esto es tan fuerte que si uno se olvida de nuestro trabajo de la historia de Peler uno se olvida de la saca de la ecuación uno se da cuenta que se sigue sosteniendo ese diacronismo los Andes crecieron de manera diacrónica está en nuestra conclusión y principales que los Andes crecieron nacieron de manera diacrónica comenzaron al sur y se propagaron y se generalizaron hacia el norte entre los 100 110 y 90 millones de años y imitan el comportamiento y siguen la dinámica del océano Atlántico imitan tal cual se fue abriendo el océano Atlántico y acompañó la contracción en el margen oeste de Sudamérica bueno agradecerles la atención y ya con eso concluyo la charla y quedo a disposición para sus preguntas y sus inquietudes vamos a ver si me acuerdo cómo dejo de compartir acá está muchas gracias doctor excelente presentación y muchas gracias por todos los conocimientos impartidos en su investigación bueno a continuación pasaremos a la ronda de preguntas más o menos aproximadamente 20 minutos a 30 podría ser según lo que disponga de tiempo y bueno vamos con la primera pregunta esta pregunta es un poco larga la voy a leer pero si es que no se llega a comprender también la puede encontrar en la parte de chatear en la parte de chatear del zoom bien estoy buscando el chat la puedo leer también si gusta es de Mauro Valle sí ahí lo veo como decís en todo caso la puede leer usted solamente en esta pregunta porque es grande es muy grande en zona adyacente ahí está ¿qué tal Mauro? ¿cómo te va? mira vamos a la primer parte de la de la pregunta las 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 variaciones lo primero Mauro pregunta ¿por qué hay variaciones? mostré una foto con variaciones centimétricas ¿sí? de los estratos en las secuencias intectónicas de una región y me dice si eso puede ser de un ambiente del taico geometría particular del ambiente del taico y dos cosas al respecto esa es una foto donde lo que mostré es una parte en el campo de lo que se ve en imágenes satelitales de una enorme cuña pasa que hay lugares donde son tan grandes los crecimientos acordate que las imágenes que mostramos de todos los demás crecimientos son gigantescos realmente son los más grandes de los que yo he trabajado ¿sí? ahora por ahí no tiene sentido compartir la charla podría tenerlo si quieren pero bueno yo lo mostré por lo general son de escala gigantesca ¿sí? esa imagen en particular es un foco un lugar donde accedimos a mostrarlo no tiene geometrías de sismoide como para hacer geometrías deltaicas no son sismoides del taico eso es lo que nos llama la atención y como es un mismo paquete y particularmente es una foto en particular que en ese lugar se ve muy bien en planta que en realidad es algo mucho más grande a una escala mucho más grande y después ¿cómo contrastarían los regímenes extensionales me decís los regímenes extensionales contrastantes tanto Mauro está ahí entendí lo que dice para el jurásico superior a Neocomiano inmediatamente al oeste hay extensión ¿sí? dice ¿cómo pueden coexistir regímenes extensionales tan regímenes tectónicos? ¿cómo puede haber una contracción al oeste y extensión hacia el este? la realidad es que la formación APLEF podría ser casi un equivalente a la formación ¿qué será? de 129 y nosotros tenemos un montón de trabajo donde discutimos ¿por qué puede convivir la extensión con la contracción? ¿sí? ¿perdón? Sí, no ¿qué haces Guido? ¿todo bien? No, lo que te decía es que es más bien equivalente al Neocomiano de la cuenca y el Neocomiano de la punca del Golfo tiene claro al grupo Las Heras y el grupo Las Heras acá tiene cubetas extensionales sumamente abruptas incluso más deltaicos profundos pero eso a mí me llama la atención sí, tal cual pero vos pensalo de esta manera a mí no me llama la atención por lo siguiente no es 100% equivalente al Neocomiano a lo sumo será a la unidad superior o a la parte superior vos fíjate que esto entra ya dentro del del Apteano ¿sí? primero y segundo esa esa última etapa para mí pueden ser totalmente compatibles porque tienen orígenes diferentes si había vos pensás que si se abría el Océano Atlántico eso se estaba estirando pero a su vez al oeste había contracción porque había una subducción ¿sí? y efectivamente lo que es indiscutible es que para esta época Sudamérica ya se movía hacia el oeste entonces eso sí o sí tiene que crear un tipo un cambio en la interacción de placas entonces y ese cambio vos fíjate Mauro tiene que haber sido incipiente lo que estamos hablando acá es un estadio contraccional incipiente si vos me preguntás a mí sin duda dominaba la extensión en el interior patagónico pero sin duda porque es lo que dominaba pero ya el margen ya te muestra otra cosa además vos lo pensemos de esta manera ¿cómo? porque la otra posibilidad es que esos estratos de crecimiento sean cines tensionales ¿sí? que por ejemplo el cinclan del amigo lo descarta 100% no hay manera que sea cines tensional pero ponele que sea ¿cómo creas una regresión marina en un contexto extensional? al mismo momento que subía el nivel del mar eso es lo que me llama la atención a mí además tenemos evidencia de que hay contracción porque son corrimientos sellados por diques y esos son los mismos corrimientos que tienen sedimentación sin tectónica o sea eso es muy fuerte son corrimientos lo mostré desinclinales y demás cortados por diques entonces obviamente aquí hay que trabajar más poner la cabeza seguir trabajando seguir caminando el campo pero nuestra hipótesis de trabajo inicial es esta nosotros creemos estamos convencidos que es el episodio inicial de contracción y sin duda estoy de acuerdo con vos con que dominaba la extensión al oeste sin duda te agradezco la pregunta una cosa yo te hice la pregunta más abajo que en realidad si se puede dar contextos regresivos aunque el nivel del mar suba por ejemplo los cortejos de nivel alto los HST se dan en contextos donde el nivel del mar sube pero la tasa de aporte sedimentario le gana la tasa de ascenso a nivel del mar está bueno claro eso es lo que yo veo en Cuenca Austral yo estoy laburando en Cuenca Austral y en Cuenca Austral yo leí el trabajo de Inés pero yo en el campo no veo eso en el campo lo que se ve y lo que yo interpreto por lo menos es que es una regresión normal que es la secuencia normal que se da en un contexto de inundación y retiro del mar mira está perfecto y está muy bueno lo que decís está buena esa interpretación alternativa pero quiero destacar algo del trabajo de Inés que esto uno por ahí en el campo no tiene la capacidad de ver estas cosas pero hay un trabajo para poner la gente en contexto y Inés Aramendía trabajó en una unidad que es parcialmente equivalente a Pelej al sur y ella aplicó AMS una técnica que se llama anisotropía susceptibilidad anisotropía magnética en esta unidad ella encontró algo muy interesante que es que le da que esta unidad se depositó durante contracción este oeste entonces los datos de AMS están indicando contracción de la misma manera se ve contracción en el campo o sea si yo quisiera voy a compartir rápidamente vuelvo un toquecito yo con eso soy un poco escéptico digamos porque yo creo que primero está la geología del campo y lo que se ve en campo y al menos ahí en donde yo estudio las unidades son todas concordantes o sea hay discordancias angulares que están asociadas a la rotación del pliegue o sea a medida que vos te vas acercando al eje del pliegue las unidades tienden a ir inclinando menos no sé yo vi el trabajo y también le dio eso que hay ejes de esfuerzos este o este pero en el campo al menos no se ven discordancias si no haces un estudio ahí donde están trabajando ustedes se ven claramente Mauro igual yo cuando trabajo mi filosofía de trabajo es no digamos no desprestigiar ninguna metodología y la realidad es que si uno quiere aprender sobre el estado de esfuerzo esa metodología es la aplicada AMS y se aplica un montón obviamente está perfecto ser crítico sin duda y eso está muy bueno y lo valoro un montón yo trato de evaluar cuando hago mis estudios y en nuestro trabajo tratamos de evaluar todas las metodologías y como sabemos a veces hay cosas en las que uno está de acuerdo pero está bien está bueno esperaremos ver tus resultados entonces Mauro y está bueno que esté laburando ahí increíble la verdad y a ver qué podemos aprender de ahí también te agradezco a mí me gustan mucho tus trabajos porque son bastante innovadores y chocan mucho con el conocimiento que ya hay y eso es sumamente bueno para la ciencia porque gatilla nuevos trabajos nuevos estudios y propone nuevas ideas y le abre la cabeza a un montón de gente así que nada felicitaciones y está bueno el laburo así que hay que hay que seguir laburando bueno te agradezco unas palabras muy lindas te agradezco mucho Mauro muchas gracias gracias por la pregunta no sé si hay otra pregunta listo doctor sí muy buena respuesta vamos a seguir con la siguiente pregunta que es de Matías Barrio Nuevo nos dice hola doctor Guido didáctica la charla nos dice con ese espesor cortical de 18 a 20 kilómetros ¿no deberías tener un ambiente marino más conspicuo? es buena la pregunta es buena la pregunta y sinceramente no la no la no sé la respuesta no sé la respuesta porque no sé cuánto si un mar no sé realmente y está bueno esto que contaba Mauro acerca de las tasas de sedimentación no sé sé que hay un atenuamiento crítico a partir del mar te permite a partir del cual que creo que por debajo de los 20 kilómetros si vos adelgazás la corteza isostáticamente te permite que ingrese el mar y lo que estamos viendo ahí bueno quiero destacar algo perdón que esto es importante hay unidades marinas en Apelej Apelej en nuestro área es del Taica pero yo dije al principio son depósitos del Taico y de plataforma la plataforma está en Chile entonces para esta unidad tenía una sus equivalentes marinos en Chile sin duda entonces esa ingresión marina la que estás hablando vos está en Chile sin duda ahora todo eso hacia el techo se termina continentalizando así que sin duda el mar que por el que preguntás vos está y es coetáneo a Apelej digamos estos sistemas del Taico aportaban a una cuenca marina listo doctor de la misma pregunta de la misma de la misma persona nos dice y pegan esas y pegan esas grandes estructuras de crecimiento con las estimaciones de acortamiento que parece dan poco acortamiento menos de 10 kilómetros creo que mencionaste si es muy buena la 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 pregunta el cálculo bueno esto es un problema que lo destaco porque acá hay gente joven que con ganas y muchos sé que investigan y esto es importante porque es un problema que tienen los Andes en general las etapas de acortamiento cretácicas vas a encontrar muy pocos trabajos donde cuantifiquen la contribución del acortamiento cretácico al acortamiento general andino ¿sí? están las evidencias de discordancias angulares de estatus de crecimiento pero nunca hay estudios que logren cuantificar el acortamiento cretácico hay algo de eso solo en los Andes australes en alguno que otro lugar en los Andes centrales pero entonces ¿qué quiero decir con esto? destacar un problema hay que cuantificar cuánto contribuyeron las fases de deformación cretácica al acortamiento y particularmente destacar que en este área el cálculo de acortamiento que hicimos nosotros y también el doctor Echauran son trabajos de 2016 y 2017 nosotros no teníamos nada más pálida idea de que había evidencias potenciales de contracción en los Andes norpatagónicos no no sabíamos entonces estaría muy bueno poder cuantificar esa fase porque seguramente eso daría una tasa mayor de acortamiento probablemente sería mayor igual sin duda uno solo por la topografía por el espesor cortical que tiene la Patagonia no podría nunca hacer un acortamiento horizontal como la cuenca Nukina o como el resto de los Andes sin duda es el área con menor acortamiento aerogénico sin duda listo doctor bueno nos hace un comentario extra Matías de nuevo nos dice creo que 30 kilómetros es un espesor cortical crítico y muchas gracias doctor Guido por la charla sin duda la etapa cretácica es algo interesante para seguir estudiando bueno muchas gracias Matías muchas gracias muy bien entonces pasamos a una pregunta de la plataforma Facebook Live bueno un participante nos indica hola doctor Guido dice si el Sachtarmal avanzó desde la más cuenca austral en Magallanes hacia el este y noreste ¿cómo puedes diferenciar geometrías de Pinch Out de Apelec sobre altos de basamento y estratos de crecimiento? no me puedes darle vuelta la pregunta porque se me cortó un poco listo o en todo caso la voy a escribir en 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 el chat de Zoom para que lo pueda leer usted mismo ¿te parece? bueno dale ya muy bien ahora mismo se la paso quería quería hacer un paréntesis a la pregunta rápidamente que yo en el fondo es lo que quiero que quede la charla que es que si uno incluso lo decía antes si uno se olvida de esta charla de los datos de la formación en la pelea y demás lo que a mí me sorprendió es que si uno simplemente esa discordancia angular y uno vincula la deformación de los andes norpatagónicos uno encuentra que crecieron de manera diacrónica y eso es lo que me gustaría por ahí que quede de la charla de que ya hoy en día ese crecimiento sincrónico no tiene vuelta por donde uno lo mire evidentemente crecieron acompañando la apertura nacional atlántico independientemente de la historia esta que yo les conté es lo que muestra solo la base de datos de recopilación en general que eso me pareció interesante y me parece interesante para estudiar ahora sí a ver no veo sinceramente no veo la pregunta Rodrigo Rodríguez Guido si el SAG termal avanzó desde la cuenca austral en Magallanes hacia el este y el noreste ¿cómo puedes diferenciar geometrías en pinch out de apelés sobre saltos basantes de estatus de crecimiento? la verdad no termino de entender la pregunta tampoco conozco soy un conocedor muy grande de la cuenca austral entonces no podría compararlo con lo que vemos acá ahora lo que sí yo puedo decir es que simplemente uno estudiando el frente aerogénico a esa latitud uno encuentra pliegues estructuras que son pliegues y corrimientos y demás y esas estructuras tienen crecimiento tienen varaciones de angularidad tienen otra cosa a destacar es que además no tienen estructuras de mesoescala que puedan dar otro origen no tienen fallas normales ni nada que eso te indicaría otro contexto o un SAG podría ser incluso con algún fallamiento normal pero no no sé cómo puedes diferenciar geometrías en pinch out se ven simplemente se ven y no y altos de basamento esencialmente no se ven son crecimientos cuyo asociados a estructuras que crecían mucho más lento y dominaban la tasa de sedimentación o sea estructuras que crecían lentamente son pliegues sin sedimentar y de baja amplitud listo doctor con ese con esa pregunta sería sería la última pregunta muy bien entonces con esta última pregunta hemos finalizado la conferencia y muchísimas gracias a todos por su participación y muchas gracias doctor Guido Guiani agradecerle por su predisposición para con nosotros y estar presente en este quinto ciclo de videoconferencias de CEG Estudiant Chapter UNSA y por contribuir grandemente en este evento bueno voy a pasar la palabra a mi compañero Williams que es también parte de la directiva del CEG que le hará la otorgación de un diploma de agradecimiento bueno muchas gracias exactamente doctor doctor Guido muchas gracias por la ponencia del día de hoy ha estado muy muy interesante lo que nos nombré en la fase cretásica en lo que vendría a ser Argentina es que hay tanta hay tanta controversia muchas veces y como comentaban por ahí es algo muy bueno para la ciencia porque justamente gatilla justamente y despierta la importancia de lo que vendría a ser la investigación ¿no? entonces netamente es algo que eso es lo bonito quizá de la de la geología eso y muchas otras cosas más que justamente no solo se ven en la fase quizá mesozoica sino también paliozoica todo bien para ello doctor Guido Yanni otorgarle al nombre del SEG Student Chapter de la Universidad Nacional de Arequipa este diploma de agradecimiento otorgado a el doctor Guido Martín Yanni por su excelente participación en calidad de expositor en el quinto ciclo de conferencias con el tema ¿dónde están los depósitos sinorogénicos andinos más antiguos? ¿y qué nos enseñan sobre el origen de los Andes? evento desarrollado del 2 al 7 de noviembre del 2020 organizado por el SEG Student Chapter de la Universidad Nacional de San Agustín nuevamente reiteradas gracias doctor Diego Guido Bueno muchísimas muchísimas gracias y bueno para mí fue un gusto disfruté un montón compartirles nuestro trabajo espero que anden muy bien y que todos se cuiden le mando un abrazo grande muchas gracias de hecho que sí doctor Guido usted también cuídese ya nos estaremos que nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad y netamente ya le estaremos haciendo llegar también el diploma de agradecimiento lo más pronto posible muchas gracias doctor doctor Guido hasta luego cuídese muchas gracias estén muy bien no